Un saludo muy especial para toda la familia Ganoxel. Iniciamos este año 2019 deseándoles un año de prosperidad y bienestar para todas las personas que hacen parte de esta gran compañía. En Ganoxel nuestros eventos no paran porque Sluda es una compañía que brinda la oportunidad para miles y miles de personas llevar bienestar y prosperidad. Y es que en la cumbre de líderes Ganoxel desarrolla una logística realmente increíble para todos nuestros platinos y diamantes. Así que como pueden ver están llegando cada uno de ellos a esta cumbre de líderes 2019 y bueno vamos a hablar con uno de ellos. Y amante, bienvenida a la cumbre de líderes y bueno quiero que nos compartas un poco por qué es importante asistir a esta cumbre. Wow, hoy se encuentra reunido aquí junto con nuestra corporación. Estamos en el 2019 planeando lo que viene para el año 2019-2020. Es importante porque Ganoxel hoy se destaca entre las redes de mercadeo más importantes a nivel mundial. Es decir que estamos los líderes más importantes de los 70 países que Ganoxel tiene. Aprendizaje, conocimiento, planeación y metas para lo que viene para ti y tu futuro. Diamante, bienvenida a esta cumbre y esperamos que disfrutes de estos dos días que van a ser fantásticos. Totalmente, lo disfrutaremos. Estamos dando inicio a la cumbre de líderes 2019 donde ya se encuentra el primero, el más alto liderazgo de Ganoxel y por supuesto también todo nuestro corporativo. En este momento se encuentra en Tarima nuestra coach corporativa Consuelo Ramírez, quien está hablando de un tema muy importante y es acerca del trabajo en equipo. Y de eso se trata esta cumbre de 2019. Bueno y seguimos con más invitados en esta cumbre de líderes 2019 y nos acompaña nuestro diamante Julián Fernández. Bienvenido diamante a esta cumbre. Un placer, completamente expectante, mi primera cumbre. Sin duda sabemos que de aquí vamos a salir a impactar todo un continente porque eso es lo que estamos acá haciendo. Simplemente construyendo el liderazgo correcto para llevar la visión de Mr. Leao a cada rincón de este continente. Bueno, pero además de que es su primera cumbre, también Ganoxel le entregó unos obsequios. Quiero que nos comparta un poco de qué le entregó. Pues sin duda Ganoxel, que con la visión de Mr. Leao de llevar salud y bienestar a las personas, pues nos recibe con un maravilloso obsequio nuestras cápsulas de Excelium, que sin duda es el mejor regalo para iniciar esta cumbre con toda la energía y con toda la oxigenación de todo nuestro cuerpo. Y además también nos brinda la posibilidad de vestirnos con la camiseta de Ganoxel. Es una camiseta exclusiva. Quiero contarles que esa camiseta es exclusiva porque solamente el alto liderazgo de Ganoxel tiene la oportunidad de tener una camiseta como esta. Y quiero contarles que esta camiseta mañana la va a lucir en algo supremamente espectacular. Sí, eso es lo que nos tiene también muy expectantes. Y sin duda con el compromiso, en la próxima cumbre vamos a tener a muchas personas de nuestro equipo vistiendo la camiseta de Ganoxel. Así que hagan una invitación a todas las personas de su equipo y todas las personas de Colombia para que en la próxima cumbre estén acá. Equipo, familia Ganoxel, sin duda tú tienes que disfrutar esta cumbre de líderes porque si tú estás determinado a cambiar tu vida, debes formarte como líder y es la mejor forma para que tú puedas construir la libertad de ti y tu familia. Un saludo muy especial para todo el equipo de Ganoxel, para todo el liderazgo, para todas aquellas personas que han confiado en esta compañía y que de aquí en adelante pues les vamos a mostrar la grandeza que tiene Ganoxel para nosotros a través de la información que vamos a recibir en esta fabulosa cumbre de líderes. Familia Ganoxel y continuamos con más invitados en esta cumbre 2019. Bueno, como siempre es un privilegio tener a nuestro diamante royal, Andrés Guzmán. Bienvenido nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias a todo el liderazgo, un saludo muy pero muy especial a través de este video, a través de este espacio. Gracias Ganoxel por esta oportunidad y esperamos tenerlos, a muchos de los que están viendo este video, muy pronto en estas cumbres. Diamante, yo quiero que usted nos comparta qué representa la cumbre de líderes para todo el liderazgo de Ganoxel. Muchísimas gracias, excelente pregunta. La verdad, la cumbre de liderazgo de Ganoxel para platinos y diamantes es uno de los eventos más importantes que tiene la compañía, porque en este espacio podemos ver cómo va avanzando la compañía, cómo van las ventas, qué es lo que tenemos que mejorar y poder tener ese privilegio de la mano de la corporación en un evento como este, con el más alto liderazgo, es un privilegio. Así que si eres un líder Ganoxel, debes de estar en esta cumbre, debes de calificar platino, debes de ser diamante de esta compañía, porque la compañía nos trata como socios. Por eso es una cumbre, es muy importante que tú y yo sigamos viniendo a este evento tan especial. Nos acompaña nuestra coach corporativa, Consuelo Arangel. Bienvenida, Consuelo, nuevamente a estos espacios. Muchísimas gracias, Joana, por la invitación. Para mí siempre será un placer acompañarlos. Consuelo, quiero que nos compartas un poco acerca de lo que se va a oír en esta cumbre de líderes 2019. Claro que sí, Joana. Pues definitivamente como equipo corporativo hemos querido iniciar este año con un evento bien especial. El tema principal de la cumbre es el trabajo en equipo. Hemos preparado una agenda de dos días, en donde el primer día es un entrenamiento que hace cada una de las áreas de la corporación de común acuerdo para realizar todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, planes de mejoramiento, retos para el 2019. Y mañana tendremos, el día de mañana tendremos todo lo que es las actividades de team building, que es la construcción de equipos. Actividades que nos van a permitir aplicar todo lo que se ha trabajado el día de hoy en cuanto al trabajo en equipo. Bueno Diamante, te hemos invitado porque se lanzó el día de hoy el viaje a Malasia-Changai 2019. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco cuántas veces has ido a Malasia y cuántas oportunidades has tenido con Gano Excel de conocer otros países. Bueno, les comparto, he tenido la fortuna de visitar cuatro veces Malasia con el país que adicionalmente la compañía nos lleva a conocer. Y para todas las personas que ya han visitado o que todavía no han visitado Malasia, les digo, es un viaje maravilloso. Les he compartido en algunas oportunidades que allí la compañía te sorprende de lo bien que te trata, de los mejores lugares a donde te lleva, donde te muestra el gigante que estamos asociados y el proyecto de vida tan grande que podemos desarrollar en nuestras vidas. Y también a ayudar a muchas otras personas. Les digo, este viaje es maravilloso, donde tienes todos los gastos pagos, donde lo único que necesitas es ayudar a muchas personas a mejorar su calidad de vida. Tú mejoras tu calidad de vida y con eso la compañía simplemente te pide el pasaporte que lo pases. Porque ellos se encargan de tramitar papeles, visas, permisos, todo para que tú estés allá disfrutando en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes y en los mejores lugares conociendo diferentes culturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!